Gracias por continuar con nosotros y el día de hoy le damos la bienvenida a María Teresa Vázquez, directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, porque vamos a hablar de los resultados de esta dependencia estatal. Bienvenida María. Pues gracias por la invitación a CIPSE como siempre, pues por el apoyo que nos dieron durante estos seis años en la administración para difundir los derechos de las personas con discapacidad. Felices con los resultados obtenidos porque podemos decir y presumir que somos ejemplo nacional. Así es, tenemos una política pública transversal en todo el gobierno del Estado para la inclusión de personas con discapacidad. Lo que no ocurre en ningún otro Estado del país, de las 32 entidades del país, somos el único Estado donde tenemos un enlace institucional en cada una de las 60 dependencias del gobierno del Estado. Esto nos permite que cualquier servicio que brindara la administración actual, permitiera que las personas con discapacidad se sintieran bien atendidas, con un trato adecuado, con un lenguaje hacia ellos correcto, acompañadas y que todos los servicios que se brindaran desde el gobierno del Estado, pues tuvieran esta perspectiva de inclusión de personas con discapacidad. Ya sea que fueras a pagar tu recibo de agua potable y la ventanilla fuera más bajita, o que hubiera letreros en braille, o rampas, baños accesibles. Esos pequeños detalles que a veces no nos damos cuenta, pero que son tan importantes y fundamentales para ellos. Así es, y eso nos permitió tener 60 enlaces institucionales, es decir, en cada dependencia del gobierno del Estado teníamos a alguien trabajando el tema de derechos de personas con discapacidad, desde lo que les tocara hacer como dependencia. La Secretaría del Trabajo, que nos permitió que a través de CFUET pudiéramos trabajar con 58 empresas que hoy están contratando personas con discapacidad, lo que nos permitió tener un registro en nuestra bolsa de empleo de más de 600 personas con discapacidad, las cuales tuvieron alguna oportunidad laboral, tenemos más de 600 personas trabajando con algún tipo de discapacidad, y empresas con vacantes disponibles para las personas con discapacidad, lo que no ocurría hace seis años, un transporte accesible. Hoy te puedo dar un dato súper importante y relevante, podemos decir histórico en Yucatán, se han entregado más de 9 mil tarjetas va y ven, estas tarjetas permiten que la persona con discapacidad esté exenta del pago, y tenemos un promedio al día de más de 3 mil viajes realizados por personas con discapacidad. Que si decimos que cada persona al menos realiza dos viajes al día, tenemos al menos más de mil personas con discapacidad movilizándose en toda la ciudad, y están yendo al trabajo, que están yendo a la escuela a practicar algún deporte, a practicar alguna disciplina artística, que están yendo al teatro, que están yendo a hacer sus compras, más de mil personas, más de 3 mil viajes realizados al día por personas con discapacidad, cuando antes del sistema va y ven, únicamente se registraban 56 viajes realizados por personas. Entonces las personas con discapacidad están allá afuera, estamos logrando la movilidad, sobre todo el ejercicio de sus derechos, más de 22 mil asesorías impartidas a dependencias públicas, privadas, instituciones privadas, a personas con discapacidad. Realizamos más de 600 cursos de capacitación y sensibilización a más de 20 mil personas, es decir, un movimiento de sensibilización y de trabajo que nos permite precisamente tener, pues estas, más de 3 mil viajes realizados por personas con discapacidad. Y eso nos, creo que es un indicador muy importante. Claro, el 911 también, el 911 inclusivo, que también es único en el país, en Latinoamérica. ¿Cómo funciona María? Este 911, la persona con discapacidad registra su número telefónico previamente, para que cuando ocurra alguna emergencia, la persona marca al 911 y a la persona que recibe la llamada le aparece en su monitor que ese teléfono está vinculado a una persona con discapacidad. Sale el tipo de discapacidad, los datos que se le piden a la persona y alguna persona vínculo. ¿Para qué? Para que si la persona necesita, pues el operador ya sepa. Como un teléfono de emergencia. Como un teléfono de emergencia, de pedir un segundo auxilio, el saber la discapacidad es importante porque quién va a ir a apoyar, ya sabe que es alguien que no ve, que no puede caminar. Claro. Y sobre todo para las personas con discapacidad auditiva, porque cuando detecta que es una persona con discapacidad auditiva, se envía una liga al teléfono que al darle clic se inicia un chat escrito. Ay, wow. Oye, qué maravilla de verdad, María. Y eso también está unado con la Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual, porque tenían este teatro inclusivo, tenían exposiciones que inclusive estuvo en el aeropuerto internacional. Platícame un poquito más sobre eso. Sí, bueno, tuvimos seis ediciones ininterrumpidas de la Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual, la cual hacemos con CONFE, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, que agrupa a muchísimas organizaciones de discapacidad intelectual en el país, pero que también tiene contactos con Latinoamérica y con Europa, y eso nos permitía posicionar también el arte que realizan las personas con discapacidad ante los ojos de todo el mundo. Tuvimos seis ediciones que ni la pandemia nos interrumpió. Nada paró. Nada nos paró. Tuvimos ediciones tanto a raíz de la pandemia, pues las hicimos virtuales, después se hicieron híbridas, y ya pues este año las hicimos ya 100% presenciales. Estuvimos en escenarios preciosos, todos también presumiendo por los lugares culturales de Yucatán, como es el Gran Museo del Mundo Maya, estuvimos en el Macay. Es decir, las personas con discapacidad mostrando su arte en los principales escenarios culturales de Yucatán. ¡Qué hermoso! Y durante estos seis años yo te puedo decir que tuvimos más de 10 mil personas disfrutando y además mostrando el arte que realizan. Estuvimos, como te comentaba, en el Macay, en el Gran Museo del Mundo Maya, en el Palacio de la Música, en el Museo de la Canción Yucateca, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, y recientemente estuvimos exponiendo, lo último, estuvimos este lunes y martes en la Universidad del Mayab, en un foro latinoamericano, precisamente dirigido a organizaciones civiles. Entonces, bueno, poniendo siempre, generando emprendimiento cultural también. Las personas con discapacidad, también una forma de ingreso, que es algo que buscábamos también, es que el arte que realicen no solamente sea un arte de pasatiempo, sino que también les permitiera un ingreso económico. Y esto lo estamos hablando de las personas con discapacidad, ya colocan a muy buen precio ya sus obras, venden productos relacionados con sus obras, y también del emprendimiento. Estuvimos en Chicán, también, un proyecto productivo con la comunidad sorda maya de Chicán. Es una comunidad donde las personas sordas desarrollan y se comunican con su lengua de señas maya. ¡Qué maravilla, María! Pues vaya labor que realizaron durante este tiempo, y también la sociedad que cada vez estamos más conscientes de las personas con discapacidad, de respetar sus derechos, de visibilizarlos cada vez más, y hacerles un poco más fácil, ¿no?, el día a día. Así es, también hicimos más de 100 diagnósticos de accesibilidad. Sí, sí. Sobre todo a dependencias de gobierno, como te decía, para lograr que las personas con discapacidad que acudían a algún servicio, a algún trámite, a las dependencias, pues se sintieran bien atendidas, cómodas, seguras. Entonces, trabajamos mucho con las empresas también, el diseño universal para que el pretexto que nos ponían siempre las empresas es que no contrato personas con discapacidad porque mis instalaciones no son accesibles. Y nosotros decíamos, bueno, si de dónde se trata. Nosotros poníamos la opción de hacerles de manera totalmente gratuita las empresas. Con permiso, aquí vamos a poner nuestra rampa, todo lo demás, y ya no hay ninguna excusa. Y ya ninguna excusa. Y eso nos permitió también que las empresas se sintieran acompañadas, orientadas, asesoradas. Y enseñarles, María, mostrarles que las personas con discapacidad son maravillosas, que entregan el 100% día a día y que tenemos que darles la oportunidad. Claro, mirar la capacidad y no la discapacidad o la limitación. Y eso nos los permite, bueno, dando la oportunidad y acompañando a quien tenía el temor. Esto también lo logramos a través de más de 17 campañas de sensibilización a lo largo de estos seis años. La última, un proyecto que realizamos de una campaña con el personaje de Doña Wai, que también ha sido muy exitoso, nuestra campaña de lenguaje inclusivo. También acompañar a la sociedad a no sentir temor de interactuar con una persona con discapacidad. Porque muchas veces por el miedo a ofender, a lastimar, a no saber si la persona se va a sentir cómoda o no con nosotros, nosotros preferimos mejor no acercarnos o no involucrarnos con la persona. Y lo que estamos haciendo, por no sentirnos malas personas, pues es precisamente discriminar. Entonces, a través de nuestras campañas, que también a través de CIPSE y de los medios de comunicación, nos apoyaron muchísimo difundiéndonos en todos los medios digitales, impresos, en televisión, en radio. Pues estuvimos con las campañas de trato adecuado, de lenguaje inclusivo. Que, por cierto, todo este material está en la página de internet del IPD. Pueden descargar estas 17 campañas, están ahí accesibles. Y pues parte de continuar con el trabajo es que nos ayuden a seguir difundiendo. Tenemos un manual de atención inclusiva, que ese es para todas las empresas, dependencias, personas que quieran trabajar con personas con discapacidad. Este manual está en español, está en maya también. Y este mismo manual, que bueno, es impreso y que es digital, también está en siete videos también. Porque sabemos que las personas que hablan maya, pues no necesariamente la leen, pero pues también por eso lo hicimos. Bueno, igual en colaboración con medios de comunicación pudimos hacer llegar en maya toda nuestra información. Perfecto. Pues muchísimas gracias, María Teresa. Y antes de despedirte, sí queremos felicitarte por tu cumpleaños, que fue la semana pasada. Y muchísimas gracias de nuevo por esta bellísima labor, por este excelente trabajo. Y estamos seguros que vamos a seguir creciendo en este sector de poder ayudar, seguir ayudando, apoyando a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y gracias de verdad a CIPSE por todo el apoyo que nos dieron durante estos seis años para difundir los derechos de las personas con discapacidad. Un placer, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos al otro lado del estudio porque Gretel Mac tiene más información. Adelante.